El rey del fracaso. La única elección que nos han ganado en estos años, no las ganaron porque no tenían comando de campaña y Capriles se escondió. Miento Jorge. En la única campaña que ellos ahorita han ganado, bueno, nos ganó, nos ganaron las colas pues. Es así. Nos metieron en una guerra económica brutal, el petróleo se nos vino a 20 y las condiciones, los astros, se alinearon en contra. Y teníamos que ir a esa prueba electoral. Las únicas dos pruebas electorales inaplazables que tiene el país de acuerdo a esta constitución son las elecciones a la Asamblea Nacional y las elecciones a la Presidencia de la República. Son las únicas inaplazables. Y el referéndum es una opción, sólo una opción. Así que nosotros, mira, dediquémosle tiempo a explicarle esto al pueblo. Pero, de 10 horas al día, dediquemos 9 horas y media a trabajar en la agenda económica bolivariana, en lo económico, en lo económico, en lo económico, en lo social, en lo que le interesa al pueblo de verdad. Y los caprichos de los Jalup, bueno, tendrán ya su resultado final y será la derrota, el fracaso. ¿Qué más tenemos? Bien, se dará el derecho a palabra al colega Rolando Segura de Telesur. Y con esto cerramos el ciclo de preguntas en esta conferencia. Gracias. Gracias.